Como mendigos sin Dios, aprovechamos lo que sea sin voz Son cuatro días y yo llevo dos Dejar mi firma y chorretones de cos Encima de vos, incautos, solo tu novia tiene encanto El secreto de escupirlas a la cara está en el tacto Máscaras se quitan de un tiro a uno que precede al llanto A renacer en el mejor de los casos Te enteras o devolverle tu vida a la tierra Y resolver problemas Para crear algo más grande que nosotros Mientras fuera solo escupen flemas Digo, que sin valores estás muerto Eres otro tío Que tu conciencia ya está zónica Otra víctima del timo, del dios ante el sueño Es ser feliz sin empeño De no asumir obligaciones que exigir derechos luego Y rogar al señor El juego absurdo de querer ser el mejor Pero aquí no Mezquinos, que fácil es hablar del resto Apuesto al más pesado en el combate entre zartor y fresco Porque demuestro con mis gestos que esto es mío Y lo mío es nuestro Pero poner la otra mejilla no Pero poner la otra mejilla no Todo el mundo dice más, no Somos amantes del sarcasmo No se enfadéis Si salpicamos y tenemos petados Si el más mínimo rencor Asúo el caldo Todo el mundo dice más, no Somos amantes del sarcasmo No se enfadéis Si salpicamos y tenemos petados Sin el más mínimo rencor Asúo el caldo Aparto a cortes, voces que sobran Races a veces son codazos cuando vagas a sonras Y el es rey, que mis y rapes lo hacemos guapo Tenemos arca y paz con la guitarra haciendo diez Haciendo hardcore con color rojo sangre Siempre ofrezco una sonrisa al hijo puta que quiera retarme Aparentemente frente a frente su mente se cara Esa gente que no siente respeto por nada De lo que hagas o puedas dejar de hacer Al parecer esos cabrones quieren verte perecer entre la mierda Recuérdalo bien, solteros a la izquierda Lanzan piedras por la espalda, apuntando a tu sien Ni quien va a pararnos, aunque no os abordacéis Amenacéis, no podréis callarnos jamás Nuestra voz llega allí donde estás Lazo a golpes críticos, oídos cínicos Y mira al compás y al ritmo ¿Qué más da si no me arribo a las tías que sonríen Porque critican mi estilo? Solo una cosa que deciros Y los a tomar por culo, tú y tus putos jodidos amigos Todo el mundo dice más, yo Somos amantes del sarcasmo Nos enfadéis Salticamos y tenemos petalos Y el más mínimo rencor asumo el caldo Todo el mundo dice más, yo Somos amantes del sarcasmo Nos enfadéis Salticamos y tenemos petalos Sin el más mínimo rencor asumo el caldo Y cuando empiezo a soltar mierda Todo el mundo dice más, no Ya lo sabéis Somos amantes del sarcasmo Nos enfadéis Si salpicamos y tenemos petalos Sin el más mínimo rencor asumo el caldo Y cuando empiezo a soltar mierda Todo el mundo dice más, no Ya lo sabéis Somos amantes del sarcasmo Nos enfadéis Si salpicamos y tenemos petalos Sin el más mínimo rencor asumo el caldo ¡Suscríbete!